Muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a esta mesa redonda Logros y Desafíos de las Revistas Científicas del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, las revistas del área de historia. A nombre del Instituto Panamericano de Geografía e Historia les doy la bienvenida a esta muy a este diálogo en donde vamos a hacer un análisis de los avances que han tenido las revistas académicas de nuestro instituto en el área de historia. Esto ha sido un avance muy interesante, muy importante en los últimos años y vale la pena que reflexionemos al respecto. En primer lugar le voy a dar la palabra al señor secretario general del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, el maestro César Rodríguez Tomé. Tiene usted la palabra, por favor. Muchas gracias Rubén. Un gusto en saludarlos en esta nueva realidad virtual que muchos consideran que ha venido para quedarse. Quiero agradecer a la Comisión de Historia, a su presidenta, a la autora Patricia Galeana, a su vicepresidente, Rubén Ruiz, y a las tres editoras de las revistas de la revista de la Comisión de Historia por su trabajo. Quiero destacar los logros, en particular la indexación que han obtenido algunas de ellas y los desafíos que sin duda están por llegar. Muchas gracias y será un gusto compartir y aprender de ustedes. Muchísimas gracias maestro Rodríguez. Ahora doy la palabra a la doctora Patricia Galeana, quien es la presidenta de la Comisión de Historia de nuestro instituto. Muchas gracias Rubén. Pues me da muchísimo gusto que nos podamos reunir con todas y todos los colegas en esta sesión para dar a conocer pues todos los avances que ha habido en las revistas de historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Quisiera yo recordar por quienes no nos pudieron acompañar en la celebración del aniversario del IPGH al inicio de este año. Algunos aspectos históricos brevemente para darles la palabra a nuestros editores. Entonces me voy a permitir compartir pantalla para hacer una presentación rápida de estos antecedentes históricos. Primero que nada quisiera yo destacar que en la siguiente lámina que desde la fundación del instituto se planteó la necesidad de hacer al mismo tiempo que este instituto que coordinara a todos los institutos geográficos para derimir las diferencias en los límites fronterizos de los países de América se señaló que estas pues diferencias no se podían resolver solamente estudiando los aspectos geográficos sino que era indispensable que se hiciera también el estudio de la historia justamente para resolver estos conflictos. Como ustedes saben bueno pues desde ese momento se planteó por la delegación cubana como vemos en la siguiente lámina que se hiciera la comisión de historia sin embargo esta no pudo concretarse sino hasta 1946 cuando fue presidida por el doctor Silvio Zavala. Es muy importante destacar que el doctor Silvio Zavala pues se dirigió a esta comisión durante cuatro periodos y en estos periodos fundó las revistas que ahora vamos a ver pues todo lo que han logrado en estos años de existencia y su actualización ahora con las nuevas tecnologías. El doctor Silvio Zavala fundó la revista Historia de América y también el boletín bibliográfico de antropología americano la de folclor americano que ya no continuó y bueno entre otras obras pues hizo la historia de América en veintiún volúmenes. Él llamó para que le coadyuvara y fortaleciera en los trabajos de la comisión al filósofo mexicano el doctor Leopoldo Sea que desde la fundación del comité de historia de las ideas pues dio al IPGH más de medio siglo de su vida como pues filósofo como el gran pensador de América y contribuyó a que se siguiera fortaleciendo la comisión de historia. La revista de la historia de América que como ya había yo mencionado fue fundada por el propio doctor Silvio Zavala inició siendo una publicación trimestral después fue semestral y el doctor Zavala la dirigió durante 18 años después la dirigieron otros distinguidos historiadores de México, Venezuela, Ecuador, Argentina, Costa Rica, Chile y ahora nuevamente la dirige la mexicana doctora Alexandra Pita. Cabe destacar a reserva de todo lo que nuestros las editoras y editores nos digan los logros de estas revistas en este periodo de la actual comisión de historia que pues me honrado en presidir ya este es el octavo y último año y quiero destacar que al inicio pues es la revista tenía tres años de retraso por lo cual se tuvieron que hacer números extraordinarios y tuvimos editores invitados como la doctora Luz María Méndez de Chile, el doctor Carlos Béjar y el maestro Rubén Ruiz Guerra de México hasta que se hizo cargo la doctora Pita de ECA. Entonces se da la digitalización y hay un número dedicado al doctor Silvio Zavala, y actualmente se encuentra funcionando en el Open Journal System y pueden ustedes consultarla, pues consultar los índices que fueron digitalizados también en línea. Los demás detalles ya los dirá la doctora Pita. En cuanto a antropología americana, pues esta tuvo su antecedente en el boletín bibliográfico fundado por Alfonso Caso en mil novecientos treinta y siete que va a tener su continuidad en el boletín del doctor que funde el doctor Silvio Zavala ya para el IPGH con periodicidad semestral. Después pues hubo también ahí una serie de retrasos, si bien el doctor Luis Felipe Bate lo dirigió durante mil novecientos ochenta al dos mil doce, nada menos, y de la doctora Oismichén lo dirige de el dos mil quince a la fecha. De los logros, pues también quiero destacar que en la nueva época, pues la revista ha cobrado nueva vida porque tiene ya volúmenes temáticos. Esto le da una, pues un interés especial y además está también dentro del Open Journal System, lo que permite que también tenga un pues mayor, no solamente calidad tecnológica, sino que también ha logrado la indexación como la de Historia de América. En cuanto a la revista de arqueología mexicana, pues esta se funda en mil novecientos noventa, tiene treinta y un años. Primero era semestral, después fue anual, tuvo pues directores de Costa Rica, de Brasil, y ahora la encabeza el doctor Mario Rivera de Chile. Cabe destacar también que, pues en este periodo hubo logros importantes ya que había un año de retraso cuando la retoma el doctor Rivera, la pone al corriente y se encuentra igualmente en el Open Journal System. Yo quisiera señalar que es evidente que para difundir las investigaciones, tanto de historia como de antropología y arqueología, las revistas son fundamentales, ya que pueden llegar al público tanto especializado como a un público más amplio y estar dando respuesta a los temas actuales. En este caso ya veremos después el tema de las pandemias, por ejemplo, y esto pues las hace un instrumento fundamental de difusión, de investigaciones científicas, como digo, para un público amplio que las hace un instrumento muy importante para el Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Y ayuda al, pues, entendimiento y al conocimiento de nuestros pueblos, que es en esencia el ideal del IPGH, como bien dijera el doctor Leopoldo José, el futuro de América es la unión en la diversidad. De ahí la necesidad de conocer y asumir la propia historia, de conocer y asumir la propia realidad. Él no me resta sino felicitar a las y el editor de nuestras revistas por su trabajo. Bueno, son dos editores porque también el maestro Rubén Ruiz Guerra fue editor. Entonces, gracias a ellos hemos podido actualizar, modernizar y poder no sólo mantener el nivel académico de excelencia de las revistas, sino que éstas se incorporen a la nueva tecnología y tengan un mayor alcance entre el público especializado y el público en general. Felicidades y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Galeana, por sus palabras muy esclarecedoras acerca del origen y el sentido de estos instrumentos tan importantes para la divulgación, para la difusión del conocimiento que se va creando acerca de las distintas áreas del conocimiento dentro de nuestra área de historia. Ahora vamos a dar la palabra a las editoras y el editor en el siguiente orden. En primer lugar, le daremos la palabra a la doctora Alejandra Pita González, quien es la editora de la revista de Historia de América. La doctora Pita es historiadora mexicana, realizó sus estudios de licenciatura en la Universidad Nacional de Córdoba y los de maestría y doctorado en el Colegio de México. Trabaja en la Universidad de Colima desde el año 2004, en el en donde se ha desempeñado como docente en numerosos cursos de licenciatura, maestría y doctorado. Ha sido coordinadora de la maestría en historia del doctorado en ciencias sociales y ha dirigido numerosas tesis de alumnos en los tres grados de estudios. En otras instituciones nacionales e internacionales, ha sido profesora visitante para dictar cursos o conferencias. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT desde el año 2004. Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Es, como ya dijimos, editora de la revista de Historia de América de nuestro Instituto Panamericano de Geografía e Historia desde el año dos mil diecisiete y ha recibido premios y menciones nacionales e internacionales, tanto de nuestro instituto como de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Cámara de Diputados de Colima. Es autora de más de cincuenta publicaciones dedicadas a la historia intelectual de América Latina, publicaciones periódicas y redes intelectuales. Ha desarrollado también desde hace varios años la historia cultural de las relaciones internacionales, analizando la participación de intelectuales latinoamericanos en organismos regionales e internacionales como la Unión Panamericana, Cooperación Intelectual Internacional y la Sociedad de Naciones. Tiene usted la palabra, doctora Pita. Le pido, por favor, que trate de concretarse a una intervención de diez minutos. Gracias. Su micrófono, doctora, por favor. Sí. Estoy intentando compartir pantalla. ¿La ven ya? Ya no escucho a Patricia y Ana. ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Ah, ok. Sí, pero se desapareció tu pantalla. A ver. Un segundito que vemos qué pasa con esto. A ver, Fer. Me están... Me están... Me están... Me están... Creo que ahora sí ya se puede ver, ¿verdad? Muy bien. Y sí se ve muy bien. Muchísimas gracias por la presentación a Rubén y a Patricia. La presidenta de la comisión me había pedido que antes de iniciar con mi exposición como editora de la revista, hiciera una brevísima introducción a lo que ha significado el apoyo que nos ha dado el instituto a través de los proyectos de asistencia técnica para el proyecto de incrementar la calidad y visibilidad de las revistas del IPGH. Este proyecto en realidad inició en el apoyo en el 2019. Este apoyo fue durante dos años, 2019 y 2020. Este primer proyecto estuvo a cargo de la doctora María Esther González, de Chile. Y en ese proyecto hubo... Los principales logros fueron que se implementó para toda la revista del IPGH el Open Journal System, lo cual como veremos ya en mi exposición tuvo un impacto importante. Se capacitó a los editores y al departamento de publicaciones. Se elaboraron tutoriales y se comenzó un proceso de indexación y de marcaje en el formato XML. Este proyecto tuvo continuidad entonces y en el año 2021-2023 me corresponde a mí ahora como editora, ser la coordinadora en nombre de mis colegas editores para sostener esta calidad y visibilidad de las revistas. Y eso lo estamos logrando a partir de mantener el portal de las revistas en OJS, de dar seguimiento de asesoría para la indexación de las revistas del IPGH que se encuentran en proceso de evaluación y de capacitar sobre el aprovechamiento de diferentes formatos de publicación. Esto solamente como introducción en cuanto a este proyecto general. Ahora bien, una breve cronología ya pasando a la revista de Historia de América. Como dijo muy bien la doctora Patricia Galeana, la revista ha tenido numerosas épocas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha pasado por distintos editores. En una primera época, de 1938 al 41 fue cuatrimestral, publicándose 13 números. De 1942 al 2013 fue semestral, publicándose 136 números. Del 2014 al 17 fue anual, por lo cual se publicaron solo cuatro números. Y desde el 2018 hasta la fecha, que es el periodo que me corresponde a mí como editora, ha vuelto a su periodicidad semestral y se han publicado siete números. Ahora estamos ya por publicar el octavo que sale en julio. En esta nueva época, entonces, estas son las portadas de estos números, de los que ya están publicados. No pusimos aquí la que está ahorita en prensa, ¿sí? A fin de publicarse. Fueron números muy interesantes, con una gran diversidad temática. Y además, porque debemos considerar que es la historia de toda América, y entonces hay artículos que van desde el siglo XVI, colonia, periodo contemporáneo, desde la historia económica, la historia política, la historia social, la historia intelectual. Y además, en estos números, hemos tenido varios dossiers. Uno de ellos fue el que se dedicó específicamente a Silvio Zavala, que fue un dossier muy especial, pero no es el único. ¿Por qué es tan importante esto que mencionó la doctora Galeana sobre el Open Journal System? El Open Journal System, lo que ha permitido las revistas, entre otras cosas, es tener un orden y claridad en el proceso del flujo editorial. Es decir, desde la recepción hasta la publicación, se pasa por una serie de etapas que son administradas a través de esta plataforma. Esta administración genera no solamente claridad, ¿sí? Porque para todos los involucrados, autores, dictaminadores, y los que estamos en el equipo editorial, porque ahí tenemos exactamente cuándo ingresa un artículo, cuándo se le da respuesta a un autor, cuándo se envía un dictaminador, cuándo se recibe la respuesta del dictaminador. Tú, una serie de datos que son muy importantes después, ¿sí? No solamente para darle visibilidad a la revista, sino porque de ahí se generan toda una serie de estadísticas que son las que vamos a ver a continuación. Antes de pasar a las estadísticas, me gustaría mencionar, como se muestra en este mapa, la conformación del Comité Editorial Internacional de la revista. Está conformado por numerosos países de nuestro continente. Hemos intentado tener representantes de casi todos los países. Por supuesto, hay un cierto predominio de México, ¿sí? Pero lo importante es tener representatividad, lo cual hemos logrado, y además la calidad de las personas que están en el Comité Editorial. Ahora bien, otro factor muy importante de esta americanización de la revista tiene que ver con la nacionalidad de los autores y de los dictaminadores, o sea, de los revisores internacionales. Como ustedes pueden ver en el primer cuadro, ¿sí? A través de los colores, todos estos países donde hay colores son los que están en estos cuadros al costado. Es decir, tenemos autores no solamente del continente americano, sino también de algunos países del continente europeo, y del continente americano tenemos de casi todos los países. En cuanto a los revisores, también tenemos revisores, o sea, dictaminadores, fundamentalmente de América Latina y de algunos países europeos. Esto nos da una gran visibilidad. Otro elemento que se puede desprender de la utilización del Open Journal System es el tráfico, es decir, todas estadísticas que nos muestran cómo van nuestras publicaciones. En este cuadro lo que se puede observar es el tráfico en la web, es decir, cuántas veces un usuario ingresa a la página web de la revista, entra a ver un artículo, y lo lee. Como ustedes pueden ver aquí, ahí la amplitud geográfica aumenta considerablemente. Es decir, tenemos un tráfico de la web de todo el continente americano, de todo el continente europeo, incluyendo de países de África, y de Asia y Oceanía. Aquí tienen los países al costado y tienen expresado en cantidad de miles, ¿sí? ¿Cómo es este tráfico? Que es numeroso. Este tráfico se mide tanto por la cantidad de visualizaciones como por la cantidad de descargas que se hacen de los materiales publicados en la revista. Como ustedes pueden observar, desde que... Esta gráfica solamente está de octubre del 19, aunque yo asumí como editora desde fines del 2017 y el primer número fue el 2018. ¿Por qué no se incorpora en este gráfico esos... Todo ese año y medio aproximadamente antes? Porque no teníamos el Open Journal System. Por lo tanto, no podíamos generar estadísticas. Pero aún revisando esta estadística en particular, desde este periodo, vemos que pasó de 441 descargas a lo que tenemos hasta marzo... En marzo del 2021, que son 8141 descargas. Eso es un crecimiento exponencial realmente brutal. Lo que nos habla de que todo lo que estamos haciendo para difundir la revista a través de la página, pero a través de los medios, ¿sí? Está teniendo resultados y que además los propios autores y dictaminadores, al estar satisfechos con la revista, con su calidad, van generando su propia red de difusión, lo cual es muy importante para nosotros. Otro elemento que se ha innovado es los distintos formatos de publicación. Tenemos el formato... Antes solamente se hacía en papel, después se pasó a la versión digital, lo cual fue todo un desafío también en este periodo, pero en una primera instancia la versión digital solamente incluía el PDF del número completo. Ahora, al poder discernir cada artículo en estos cuatro formatos, tenemos no solamente una mayor visualización, porque tenemos el formato PDF, el formato XML y el IPAP, que son disponibles y adaptables a los distintos dispositivos que tenemos, celulares, iPads, computadoras, etcétera, sino que también tenemos este último que se menciona, el XML, que es aquel que nos permite marcar y enviar metadatos. ¿Para qué son importantes estos metadatos? Porque estos metadatos son los que nos permiten este gran cuadro que tenemos acá de indización, que es, al fin y al cabo, una de las maneras de observar el progreso de una revista y su calidad. Sin los metadatos, perdón, sin los metadatos no se puede entrar a estas, a las evaluaciones, al menos no de los índices más estratégicos. Entonces, cuando yo asumí esta revista, el único índex en el cual estaba la revista era Latin Index, pero este de acá, el de abajo, como directorio, no como catálogo. Entonces, todos los demás que vemos que se sumaron acá, se sumaron en este periodo de casi poco menos de cuatro años. De estos, los que cabe destacar es el de Cielo, que es el que hizo mención la doctora Galeana, que es un índice muy importante para la revista porque su nivel de evaluación es muy riguroso y por lo tanto hace que nuestros parámetros de calidad tengan que necesariamente subir y eso repercute positivamente en la revista porque los autores de la, el número de artículos que recibimos ahora es un volumen muchísimo mayor que el que recibíamos antes de estar en estos índices porque hay un mayor interés de parte de los autores de publicar en revistas que están, que tienen mayor calidad. Veamos también que la citación y el impacto que tiene la revista ha aumentado exponencialmente. incluso ya estamos tenemos cifras de las citas y el impacto en Scopus aunque todavía no hemos entrado al índice de Scopus y en Google Scolar. Si ven aquí la cantidad que hay de papeles de citas y por ahí se ve entonces empiezan los factores de impacto es muy importante. Perdón que la interrumpa doctora tiene un minuto para cerrar por favor. Sí estos dos convenios editoriales son importantes para nosotros porque Identicate sobre todo nos habla nos permite verificar que no haya plagios cosa que se revisa en cada uno de los artículos y por último mencionar que en redes sociales la labor que se está haciendo tanto la revista como fundamentalmente desde el departamento de publicaciones del IPGH es muy importante se maneja en YouTube se maneja en el Facebook en academia.edu lo cual también nos da una gran visibilidad ¿Cuáles son los desafíos? Recuperar la periodicidad cuatrimestral porque es una de las grandes solicitudes de los índices como Scopus por ejemplo publicar archivos completos en la página web porque hasta ahora al ser una revista tan longeva no hemos podido subir todo el archivo histórico de la revista porque son demasiados números mantener y mejorar los formatos de publicación alcanzar la indexación de DOAJ y Scopus que son las únicas dos que nos faltan y fortalecer la comunidad de la revista al incluir más autores y determinadores de América Latina Muy bien con esto creo que entonces termino justo a tiempo muchas gracias Muchas gracias doctora vamos a dar la palabra ahora a la doctora Cristina Oemichen que es la editora de la revista Antropología de América la doctora Oemichen es doctora en Antropología por la UNAM investigadora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de esa misma institución profesora en el posgrado de Antropología de la misma universidad y de la licenciatura en Antropología también en la UNAM es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 2 y de la Academia Mexicana de las Ciencias fue directora del Instituto de Investigaciones Antropológicas entre los años 2012 y 2016 y presidenta de la Asociación Latinoamericana de Antropología entre los años 2013 y 2015 como ya se dijo es editora de la revista Antropología Americana y entre sus publicaciones destacan como autora Enfoques Antropológicos sobre el Turismo en México la etnografía y el trabajo de campo en las ciencias sociales movilidades e inmovilidad en un mundo desigual turistas migrantes y trabajadores en la relación global local como coautora también es bueno ha generado también el texto Movilidades y Fronteras en América Latina publicado por el Instituto de Investigaciones Antropológicas tiene la palabra doctora Oemichen por favor diez minutos muchas gracias buenas tardes quiero agradecer esta oportunidad de compartir con ustedes los logros que hemos tenido en nuestro trabajo voy a compartir pantalla vamos a ver déjenme aquí cerrar un poquito se alcanza a ver si bueno pues muchísimas gracias soy la editora de la revista Antropología Americana desde 2015 aunque en realidad empezamos a sacar nuestra producción en 2016 hasta la fecha Antropología Mexica Americana es una tradición que continúa hasta nuestros días ya la doctora Patricia Galeana habló de sus antecedentes desde el año de 1937 y hacemos haciendo cuentas y haciendo a un lado los espacios donde no fue publicada pues podemos decir que se trata de una tradición que pronto va a cumplir un siglo yo pienso que es una de las publicaciones en América Latina más antiguas que se tienen con esta enorme trayectoria a pesar de los momentos de los periodos en que dejó de publicarse la revista Antropología Americana recupera la experiencia de su antecesor inmediato que fue el Boletín de Antropología Americana que fue fundado bueno ya como Boletín de Antropología Americana ya no como Boletín Bibliográfico en el año de 1980 y fue editado por el reconocido arqueólogo chileno mexicano Luis Felipe Bate profesor e investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia el Boletín recuperó el enfoque crítico de la Antropología Latinoamericana y Caribeña para analizar la diversidad ética y cultural tan rica de las sociedades tanto del presente como del pasado este Boletín tuvo una gran aceptación y reconocimiento internacional en sus más de 35 años de historia publicó 47 números el último de los cuales salió a la luz en diciembre de 2012 y bueno uno de nuestros planes es recuperar ese archivo histórico una parte de lo cual ya lo hizo el INA y aparece en uno de los este de los espacios de mayor difusión en este ahorita no recuerdo el nombre pero que tiene una difusión internacional ahorita les comento ese espacio bien en esta nueva época que inicia en 2016 pues da da inicio ahora con un nombre que ya no se llama Boletín sino simplemente revista Antropología Americana es guiada por el objetivo de dar a conocer artículos inéditos de elevada calidad académica en las diferentes subdisciplinas de la antropología esto es la etnología la antropología social la antropología física la etnohistoria entre otras apegada a una serie de criterios académicos que garantizan su calidad tales como su periodicidad la originalidad de los artículos la evaluación previa por sistema de doble ciego y por contar con un comité editorial internacional integrado por investigadores de reconocido prestigio han sido entre otros los elementos que nos han ayudado a fortalecer y consolidar esta revista a la fecha hemos publicado diez números de la revista Antropología Americana cuyas portadas ustedes pueden apreciar en la pantalla a lo largo de los años Antropología Americana ha contado con un comité editorial integrado por reconocidos investigadores de Francia Canadá Chile Brasil Costa Rica México y ha publicado artículos también de destacados antropólogos y de otros científicos sociales de ciencias afines de instituciones de América Latina Canadá Estados Unidos y Europa además en su diversidad temática presenta aportaciones de la antropología social y cultural arqueología antropología física como mencioné hace un momento tenemos en la revista números temáticos tuvimos la iniciativa de invitar a través de los colegios de antropólogos de América Latina a través de los colegios y de las academias de toda América Latina a presentar propuestas de números temáticos entonces bueno tuvimos un primer número temático referido a la a la escasez contaminación y mal uso del agua el grave problema del agua que se enfrenta por lo pronto en estos artículos se habló de Brasil Argentina España quiero ampliar aquí la pantalla para para que puedan ver usar la pantalla completa mejor así ¿no? pero si siguen saliendo las fotos a ver déjenme hacer ahí está ya ¿no? en el número 10 también tuvimos otro número temático y fue dedicado al tema de las epidemias este artículo este número fue muy interesante porque lo armamos en el año 2020 el año de la pandemia y quisimos ampliarlo para dar una profundidad histórica y una mayor visión de lo que estaba significando el momento por el que estábamos pasando que fue el del COVID-19 entonces este que es el número 10 aborda temas muy relacionados con esta relación entre medio ambiente y sociedad con artículos que van desde la historia de las epidemias desde la antigüedad pasando por la difusión del VIH SIDA desde África y como llega a América y hasta problemas actuales que tienen que ver sobre los efectos desiguales de la pandemia del COVID-19 en nuestros países a partir de esta convocatoria hemos recibido propuestas por ejemplo el número 12 que ya prácticamente lo tenemos armado y que va a salir a la luz próximamente está destinado a temas relacionados con los paisajes sonoros es este temas de etnomusicología en el cual hemos compilado artículos también de diversas regiones de América Latina y está próximo a salir asimismo hemos recibido propuestas por ejemplo para hablar del problema de los desastres así como hemos tenido temas relacionados bueno números temáticos también hemos invitado a organizar números sobre las antropologías nacionales y regionales nosotros preferimos hablar en plural más que de la antropología hablar de las antropologías del mundo y de las antropologías nacionales el número tres de antropología americana que fue publicado en dos mil dieciocho fue dedicado a la antropología venezolana entonces tenemos ahí artículos de antropología social de arqueología temas de de historia de antropología física y tenemos en mente y esto lo estamos trabajando con nuestros colegas de Costa Rica con Giselle el proyecto que sería relacionado sobre las antropologías de Centroamérica y el Caribe bueno y como ya lo expresó nuestra colega Alexandra Pita en dos mil diecinueve iniciamos con la plataforma Open Journal System con base en un proyecto del grupo de editores del IPGH se apoyó este proyecto y todas las revistas fueron inscritas en esta plataforma que permite organizar los materiales que los autores van enviando para su publicación nos ayuda a gestionar el proceso de evaluación por pares da una mayor visibilidad a las revistas abre la posibilidad de inscribir la revista en diferentes índices entre otras cosas se creó pues o sea una base de datos o sea gracias a esta plataforma nos facilitó mucho crear las bases de datos de dictaminadores lo cual la cual ha sido incorporada a la plataforma de OJS se cargó también en la plataforma un tutorial para informar a los autores sobre cómo subir sus artículos a la plataforma se aprobó perdón doctora le queda un minuto ay qué rápido el código de ética el cual se subió a la plataforma y bueno les quiero mostrar esto me lo voy a brincar porque ya lo dije total de visitas que tenemos cuantificadas gracias a que lo pudimos ver por la plataforma es que tenemos 32 mil 84 visitas el 54% de los visitantes han utilizado el pdf para consultar la revista y también nos indica cuáles han sido los 5 artículos más leídos en primer lugar aparece las epidemias a lo largo de la historia de la doctora Patricia Galeana con 6 mil 759 consultas en segundo lugar la importancia de la domesticación animal en la antigua ciudad de Teotihuacan del doctor Raúl Valadez con 1326 consultas el método de la escuela de Manchester de Lake Corsback con 1016 consultas Audre Lord y Patricia Hills Collins aportaciones para entender el black feminismo de Inés Argueta Pérez Coronado con 996 y discriminación étnica en personas mayores en el municipio turístico de Tulum estas son los 5 artículos más leídos las perspectivas a futuro son avanzar en la publicación de los números temáticos hay propuestas para avanzar sobre el tema de los desastres que es una propuesta que nos hicieron llegar los colegas desde Perú y vamos a avanzar en solicitar la indexación en la Tindex y en Cielo finalmente pues agradezco todo el apoyo este del maestro César Fernando Rodríguez Tomeo secretario general del IPGH desde luego un abrazo a la doctora Patricia Galeana Herrera que con su apoyo hemos podido sacar adelante esta revista y desde luego a los colaboradores del departamento de publicaciones Guadalupe Romero Mayoral Vianey López Alcántara y Ricardo Presa Aquino asimismo expreso mi agradecimiento al compañero José Luis Hernández quien me ha apoyado en estos años en la parte técnica de una manera permanente y continua muchas gracias muchísimas gracias doctora Wemichen y damos ahora la palabra al doctor Mario Rivera quien es el editor de la revista de arqueología americana el doctor Rivera es PhD y Master of Science Antropología con minor en geografía cultural en la universidad de Wisconsin en Madison es profesor de estado de estado historia y geografía en la universidad de Chile Santiago director ejecutivo del programa identidad del fin del mundo Patagonia y Antártica en la universidad de Magallanes y ministerio de educación ex director del instituto de arqueología y restauración monumental en la universidad de Chile en Antofagasta del instituto de estudios andinos y museo arqueológico de Azapa en la universidad del norte y universidad de Tarapacá en Arica es director fundador en la universidad bolivariana Iquique fundador y primer editor de la revista Chungara es además autor de un centenar de artículos especializados y libros entre otros historias del desierto arqueología del norte de Chile Tijuana aproximaciones a sus contextos históricos y sociales arqueología del desierto de Atacama la etapa formativa en el área de Ramaditas Huatacondo excavaciones en el norte de Chile paleoclimate and human interaction in Latin America en el quarterly international es de usted la palabra doctor Mario Rivera diez minutos por favor Bueno muchísimas gracias y un saludo a todos al directorio de la comisión vamos a compartir pantalla en un saludo Gracias. La revista de arqueología americana, órgano dependiente del IPGH, es una publicación anual editada por el instituto. La revista ofrece temas relacionados con investigación arqueológica de las distintas regiones americanas y además contiene temas fundamentales en cada número y cuyos resúmenes se publican en las cuatro lenguas. Los artículos también pueden ser sometidos a publicación, tanto en español, inglés, francés y o portugués. Cada uno de ellos presenta un resumen en exposición. Los temas elegidos son aquellos objetos de debate en los círculos académicos y pretenden mostrar la situación en el panorama americano. Los artículos del cuerpo principal de la revista se realizan a través de invitación a los expertos en los temas en cuestión y también mediante la postulación o el interés de ciertos investigadores en publicar en la revista. Los temas de valor para el desarrollo del área americana son fundamentales en esta publicación. Trabajamos además en el sentido de que los artículos contribuyan a la comprensión de nuestra historia e identidad. Es fundamental también que las colaboraciones abarquen un aspecto considerable en el ámbito americano. Tratamos de abarcar en general prácticamente no solo Latinoamérica, sino que también los países de Norteamérica. Trabajos también nos interesan publicar trabajos que consideren nuevos métodos y presenten nuevas hipótesis. Un aspecto fundamental en las contribuciones es la interdisciplinaridad. Esto fundamentalmente porque la arqueología es una disciplina que se favorece de múltiples disciplinas adyacentes. De tal manera que las contribuciones deben mostrar esta característica, tanto de interdisciplinaridad como de transdisciplinaridad. Últimamente hemos estado fomentando la idea de trabajar con editores asociados, editores que tengan interés en desarrollar ciertos temas que nos presentan y con ello entonces avanzar en la presentación de nuevos temas, nuevos problemas. La revista la recibí como editor en marzo de 2018, cuando el último número publicado en ese momento, el número 34, correspondía al año 2016. Nuestro compromiso fue que durante ese año, 2018, lográramos ponernos al día con la publicación de dos números sucesivos, 35 y 36, correspondientes al año 2017-2018. El año 2019 se publicó el número 37, con el tema archivos como fuente para la investigación arqueológica. Era un tema que teníamos pendiente y que pensábamos presentarlo mostrando las distintas oportunidades que ofrecen los archivos y los distintos tipos de archivos para la investigación arqueológica. En 2020, el año pasado, se publicó el número 38, con el tema arqueología, turismo y comunidades. Es decir, siempre vinculando la disciplina arqueológica a aspectos fundamentales de la vida moderna, la vida de hoy, digamos. Y en este sentido, el rol de las comunidades, tanto en el turismo como en la puesta en valor de distintos patrimonios culturales. Actualmente trabajamos en el número 39 sobre el tema arqueomúsica en las Américas. Tenemos varios trabajos en carpeta que abarcan temas desde los Andes a México y Colombia. En fin, más otras contribuciones que figuran más abajo. Este número pensamos publicarlo aproximadamente a comienzos del segundo semestre de este año. Bueno, las carátulas de las publicaciones que he tenido la suerte, digamos, el privilegio de poder editar, los cuatro últimos números de la revista, y para el 2022, el próximo año, ya estamos trabajando en el tema sobre repatriación, retorno, restitución y reparación. Diversidad de estrategias en el ámbito científico, político y cultural del patrimonio cultural en América Latina. Este es un objetivo fundamental en la agenda de UNESCO y de ICOMOS, y por ello estamos considerando el patrocinio de ICOMOS para esta publicación, que pensamos presentar un avance en un coloquio que queremos hacerlo virtual, con ocasión del próximo Congreso de Arqueología Americana, con sede en Chicago, el marzo-abril del 2022. Para ello, estamos trabajando con dos editores asociados, los doctores Higueras y Barreto. También hemos tomado y tratado de ampliar el Consejo Editorial de la revista. Cuando la recibimos, el Consejo Editorial estaba compuesto de entre cinco y seis personas, de las cuales, por lo menos dos de ellas, me fue muy difícil contactarme. Hemos tomado contacto con cada uno de los miembros actuales y han aceptado, gustosos, participar como miembros del Consejo Editorial. De esta manera hemos ampliado y queremos seguir conformándolo, ampliándolo con más nombres en los próximos meses. Pero en este momento tenemos representantes de distintos países de América del Sur, América Central, de Europa y también de Norteamérica, Canadá y Estados Unidos especialmente. Creo que este es un elemento fundamental para los logros de la revista, tanto en cuanto a su difusión, cómo contribuir a la calidad de la revista. Otro tema que nos preocupa es la indexación de la revista. Hemos estado revisando los números anteriores y encontramos que ha figurado con ciertos índices en épocas pasadas. Por ejemplo, Ulrich, Hispanic American Period, incluso Latinx, hasta el número, no recuerdo el número exacto, pero en 2015, que debe haber sido el número 33 o 32, número 32 exactamente, del 2014. A partir de ese momento, en 2015, en la base de datos del Latinx, figura que la revista no cumple con cuatro exigencias, que es la recepción y aceptación de originales, definición de la revista, palabras clave y palabras clave en dos idiomas. Bueno, con los estándares que se han estado imponiendo en las distintas revistas del IPGH, estas exigencias ya las encontramos superadas, de tal manera que es posible recuperar este índice en Latinx a la brevedad posible. También estamos trabajando en la incorporación de otros índices, que son relativamente fáciles de conseguir, excepto el índice cielo, que debido a la complejidad o los estándares más rigurosos que nos permiten presentar distintas oportunidades. Sin embargo, para acceder a ser aceptado a estos organismos o a estos índices es imprescindible que la revista tenga su propia página web. Es una página exclusiva de la revista. En este momento la revista está en una página que es subsidiaria de la organización del instituto como tal. En algunos casos incluso incrementar la frecuencia de publicación a mínimo dos números por año, porque esta es una de las exigencias de algunos de los índices ya un poco más complejos. De tal manera que habría que ir pensando en estas posibilidades de ir avanzando en el trabajo de la revista. Tanto las indexaciones como el aumento de periodicidad de la revista significan un avance importante. También debe tenerse en cuenta que esto implica contar con un editor asociado, un editor de página o web editor responsable de las funciones electrónicas y de buen funcionamiento a la plataforma OJS. Por último, respecto de la difusión de la revista, la hemos puesto en ResearchGate y en Academia, que son dos bases de datos electrónicas de tipo académico, que conforman importantes medios de comunicación social en el ámbito universitario y de investigación científica a nivel mundial, con la posibilidad de acceder en forma gratuita a artículos y revistas especializadas. En forma más específica, hemos también colocado la revista en la lista andina, una red electrónica que se maneja desde la Universidad de Maine. Esta es una lista que incluye prácticamente todos los investigadores del mundo que tienen competencia con la comunidad andina. Finalmente, la revista estuvo en JSTOR desde sus comienzos en 1990 hasta 2015. Desconocemos las causas que originaron dejar esta fuente documental, pero sería altamente beneficioso su retorno a JSTOR. Finalmente, los contactos que mantenemos para la revista y de qué forma los contribuyentes, colaboradores, pueden acceder para publicar en la revista. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Rivera. Términos de interacción, tenemos varios saludos y felicitaciones. Leo nada más los nombres de quienes han enviado estos. Ana G.D., Jorge Moreno, Sonia Ortiz Camacho, Eleri Orozco, José Luis Hernández, Juan José Arteaga, Adolfo Cueto, que hace un comentario un poco más amplio, Luis Paulo Neves, Reina Cristina, Reina Rosario. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes por haberse tomado el tiempo y el esfuerzo de enviar saludos y felicitaciones a nuestras y nuestro extraordinario panelistas del día de hoy. Y estamos prácticamente ya sobre el tiempo y le doy la palabra a la doctora Galeana para los comentarios finales. Bueno, simplemente quiero reiterar, por una parte, pues el apoyo, desde luego, de la Secretaría General que le ha dado a las revistas y pues están prácticamente todas, pues bueno, están ya al día, estos sí están al día. Hay algunos pendientes por ahí, como los que nos planteaba el doctor Rivera, de contar con una página exclusiva para cada una de las revistas y que pues se incorporen todas, a todos los índices que exigen pues una serie de condiciones que el IPGH seguramente va a apoyar para que esto se pueda hacer a la brevedad en las tres revistas, ya que pues son estas publicaciones las que nos ponen en contacto con toda la comunidad americana, panamericana, y tenemos que reforzarlas y fortalecerlas para que se pueda difundir el conocimiento de la historia de la antropología y de la arqueología de nuestro continente. Solo me resta pues felicitar a la doctora Pita, a la doctora Osmichén, al doctor Rivera, agradecer mucho a nuestro vicepresidente que nos haya acompañado para moderar esta sesión y a todas las colegas y los colegas que nos han acompañado y que han mandado las felicitaciones para las y el editor de nuestras revistas. Muchísimas gracias por habernos acompañado y por su atención y esperamos que nos sigan en todas las actividades que hace el IPGH. Gracias. Bueno, muchas gracias, saludos a todos. Gracias a todos y todas. Muchas gracias. Gracias, gusto de verlas y de verlos a todos. Y gracias a todos los que nos acompañaron, gracias. Gracias, fuimos de una puntualidad porque tuvimos un magnífico moderador. Entonces, nos puso muy, muy bien. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego a todos y a todas. Hasta luego. Nos vemos la semana que entra. Hasta luego. En la reunión de la comisión. Muy bien. Gracias.